Bueno, es una alegría enorme llegar primero a este fútbol y indudablemente a Cruz Azul con su historia en el fútbol mexicano. Es un desafío muy lindo que lo esperé durante toda mi carrera y ojalá que primero se hagan bien los estudios médicos y poder sumarme al plantel que es lo que más quiero. Hablé poco con Martín estos días, entiendo que estuvo con mucho trabajo, seguramente hoy cuando lo vea o mañana me pondré al tanto, pero bueno, estuve viendo un poco, sé que hay un plantel de mucha jerarquía, que se han sumado buenos jugadores, que bueno, acoplados a la idea del entrenador, seguramente será un buen año para Cruz Azul. Y con Martín, bueno, he trabajado un proceso como asistentes y el último como entrenador. Es un entrenador con convicciones muy claras, con una idea muy clara de juego, que logra muy rápido transmitirla al plantel. Después, obviamente, que el rol dentro de la cancha, no solo mío, sino de todos, va variando según el rival y según un montón de características del partido. Pero bueno, ojalá que el plantel sea abierto, agarre rápido todas las ideas de Martín y podamos llevarlo a la cancha, que es lo que buscamos. Bueno, es un paso que la verdad que a mí me emociona mucho y me da, me genera un desafío importante. Lo esperé durante mucho tiempo, siempre he tomado cada paso de mi carrera como el más importante, sino, indudablemente, no hubiese llegado hasta aquí. Así que bueno, muy ilusionado. Lo que más tengo es mucha ilusión de ya entrenar, de ya conocer el club, conocer el plantel, de instalarme en la ciudad y de todo lo que conlleva la adaptación a un nuevo contexto. Y bueno, ojalá que sea rápido para poder, obviamente, rendir lo más rápido posible. Bueno, no me sale muy bien eso, pero que van a, ojalá que se vea un equipo, ¿no? Nosotros, lo que busca siempre el entrenador es que juguemos en equipo, en las dos fases del juego. Y a veces se pretende que el contagio sea de la afición para adentro y ojalá que nosotros podamos de adentro contagiar a la afición. Sí, obviamente, la adaptación para mí es mucho más amplia que solo el juego. Una ciudad, una casa distinta, un club distinto, compañeros distintos, la adaptación de la familia. Pero, indudablemente, somos jugadores de fútbol y lo que venimos a hacer es jugar. Y cuanto más rápido es esa adaptación dentro del campo, todo lo otro fluye. Indudablemente, conozco las ideas de Martín por el último año y medio que hemos trabajado juntos y antes también. Entiendo que es una idea de juego compleja que lleva su tiempo y que, obviamente, bueno, desde lo que conozco, poder aportar y ayudar a que esa idea sea adaptada muy rápido. ¿No? Bueno, buenas tardes. Aguas atrás, aguas atrás. Sigue, Mediano, ¿no? Sigo. Gracias. 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 Gracias.